Este video, como todos los videos, solo puede ser compartido usando el botón de compartir o compartiendo el enlace. No debe ser descargado y mucho menos subido a otros canales o plataformas. Evítese problemas. Hola a todos y bienvenidos a Liliana Robeson.com, el canal de la verdad, el único canal de la verdad. Y primero que todo, como siempre, les recuerdo antes de comenzar que este es mi cuarto canal y por eso se llama Liliana Robeson número 4, puesto que YouTube ya me ha eliminado 3 canales. El primero con más de 175 mil suscriptores y más de 4 millones de vistas un solo video. Es el único canal de la verdad en español y aquí como todos los que me siguen desde el 2020 ya lo saben. Y no vamos ni con la izquierda ni con la derecha, puesto que en este canal aprendieron que la derecha y la izquierda son dos alas del mismo pájaro. Del mismo ente que manipula y controla absolutamente todo. Un pájaro de la masonería que vienen reinando desde hace mucho tiempo con el famoso dicho divide y reinarás. Y por eso la masonería se basa en el bien y el mal, el yin y el yang, el blanco y el negro, representado en su simbolismo mostrado en todas partes con el diseño de ajedrez. Uno de los símbolos más reconocidos. Los demócratas y los republicanos y como ya lo saben muchísimas religiones, pero principalmente la religión musulmana, la católica, cristiana y muchas otras que crearon para la división de la raza humana, ignorante y manipulada. Cada culto defiende un dios, una biblia, el corán, un profeta, etc. Cualquier persona que diga lo contrario a lo que dice su culto, el héroe que representa será atacado ferozmente, pues les manejan la esperanza. La mayoría de personas, como siempre lo he dicho, piensa que el cabal, la élite o como lo quieran llamar, los manipulan con el miedo y no. Con el miedo los asustan, pero con la esperanza es con lo que realmente los manipulan, porque cuando los asustan, ellos ya les tienen la balsa de donde decirles que se agarren para que crean que hay una esperanza. Y por eso las masas ignorantes se agarran tan fuerte, pensando que sin esa balsa morirán o irán al infierno. Y así los tienen controlados mentalmente por generaciones. Y vean este video. No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life to live like robots. They will assert. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They would like to live in freedom. Freedom comes with wisdom. And no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian, no society. Because the moment they start using their intelligence, they become dangerous. Dangerous to the establishment. Dangerous to the people who are in power. Dangerous to the heavens. Dangerous to all kinds of oppression, exploitation, suppression. Dangerous to the churches. Dangerous to the states. Dangerous to the nations. Dangerous to the people. In fact, a wise man is a fire, a knife, a flame. But he cannot save his life. He cannot serve them. He would lie rather and die than to be enslaved. y obviamente existen los oportunistas de esta manipulación así como los políticos de alto poder porque existen varias capas como siempre les he dicho no todas las personas de todas las instituciones saben todo lo que realmente manipulan y controlan porque hay algo que se llama compartimentación que es de lo que he venido hablando desde el 2020 la compartimentación quiere decir que hay muchos niveles como en la masonería hay mucha gente que entra a la masonería y no tiene ni idea que realmente es porque pareciera que fuera muy bueno lleno de valores y lleno de enseñanzas pero eso es para precisamente esconder lo que ellos hacen así que en la política y en todo básicamente mientras van escalando más es que se dan cuenta y cuando menos piensan ya están tan untados que no se pueden salir y para eso hay una película que viene para el tercer bloque para todas las personas que ya se registraron en el tercer bloque viene ese vídeo también que fue una película porque como siempre les digo el arte la música lleva todos esos mensajes subliminales encriptados para que solamente las personas que los conocen las entiendan pero aparte de estos políticos de alto poder también están los que se hacen llamar libertadores patriotas pastores republicanos conservadores sólo para beneficiarse a sí mismos como saqué en mi twitter el que quiere ayudar a la gente le dice la verdad el que le dice mentiras dice lo que sus ovejas quieren oír para su beneficio propio no del pueblo y así muchos como por ejemplo este oportunista bufón del que ya hablé en el vídeo pasado que desde el 2020 viene manipulando y jugando con la esperanza de la gente pero eso sí copiando muchos de mis dichos como lo sé pues porque mis seguidores me mandaban clips de él y capturas que repetía todo todos los dichos que yo usaba y todas las cosas que yo decía ni siquiera sabía que existía y como ya les he venido advirtiendo cada día que se acerque a las elecciones del 2024 los eeuu ese pan y circo ese teatro se va a poner muy caliente porque ahora más que nunca necesitan la división necesitan los borregos de la izquierda y los borregos de la derecha para que sigan votando y activar las esperanzas de las masas como cada cuatro años de la derecha y la izquierda y para eso hay muchas oposiciones controladas que ya les he mostrado de la derecha y de la izquierda pero en especial este oportunista bufón mentiroso manipulador además muy bruto que lo quiero sacar porque a propósito incluso cayó el tonto porque como les dije hay oposiciones controladas pero este no es oposición controlada este simplemente es un bufón oportunista que salió corriendo de venezuela y está en colombia igual que samna había salido de chile y se escondió en méxico este está ahí simplemente de oportunista aprovechando la ignorancia de las masas pero bueno veamos lo bruto lo mentiroso que es dice que tengo una ong comunista tuve una ong esa es la otra cosa que como no ha hecho nada solamente hablar mierda pues obviamente no puede entender como alguien ha hecho tantas cosas y he hecho muchísimas cosas entonces para que entiendan del por qué les hablo tanto de lo que les hablo también es porque he hecho muchas cosas y me he dado cuenta desde hace mucho tiempo como es que estaban manejando las cosas esta ong étnica foundation porque además ni siquiera sabe inglés o sea es analista geopolítica se hace llamar analista de geopolítica y ni siquiera sabe inglés entonces étnica foundation foundation lo único que se lee foundation es su grupo entonces como soy artista hay muchas personas que ya lo saben tanto bailo compongo en español y en inglés entonces hace mucho tiempo como en alrededor de 2013 abrí una ong pensando en hacer lo mejor por los artistas no fue ni una ong y comunista ni de política ni de nada es tan bruto que ni siquiera sabe de qué trataba la ong esta ong la cerré en el 2018 y saca un website que ni siquiera es el website esa ong que yo tenía esa ong la cerrarla en el 2018 cuando me di cuenta de quién financia las ong tú tienes que ir a nivel local primero a ver qué ayudas y esos dineros son sólo destinados a las mismas organizaciones de la mafia a ti no te van a dar ni un peso así que estaba andando con mi dinero viendo eventos con mi dinero este tarado piensa que porque un alguien abre una ong es financiada por soros o sea eso es eso es realmente muy ignorante todos los días la gente de bien abre ongs pensando en hacer algo bueno pero después es que se encuentran todo es una mafia por las que logran mucho financiamiento es por algo y por eso siempre tienes que seguir el dinero para encontrar eso no es solamente decir que soros financiaba mi ong no seas tan bruto seas tan tarado crees que la gente inteligente te va a creer para demostrar eso tiene que sacar los dineros que entraron a la ong esos datos son públicos tarado aquelos para que vea cuánto dinero entró a mi ong no seas tan bruto de verdad das risa esta ong como puse ahí lastimosamente no pudo seguir porque me di cuenta que la magia que se maneja en eso la mafia quería decir financian a lo a los de ellos los demás luchan y luchan en vano como la mayoría luchan y luchan en vano sin saber cómo se maneja el mundo así aprendí abriendo yo sola una ong y tratando de ver cómo funcionan las ong pero obviamente ahí me encontré con una de las verdades hice unos eventos hermosos eso sí así que mi querido bruto ignorante en ejes abren todos los días tienes que mostrar todo el dinero que recibió étnica y además ese website que usted muestra no es el mío no ve de dónde viene no ve de dónde está basado es muy ignorante muy tarado de verdad das pena para mostrarte cuál era el website porque incluso saqué revista y todo digital porque soy una dura papito es que llegas a ser como yo es bien difícil aquí les muestro será el website de étnica foundation no el que él muestra y como lo muestro acá ahí te dice este website está diseñado por wix pero como ven ahí ya no está si ustedes buscan étnica foundation dad org porque todas las fundaciones tienen que ir con org entonces a ver te explico tarado esta era y ahí la tengo porque cuando tú creas una website y no la pagas no queda unido a un domain name pero la tengo porque yo la diseñé así que el website que tú muestras no es el mío tarado la otra estupidez que dijo porque es que hablar mierda cualquier sal cualquiera sale hablar mierda por eso las redes están llenas de basura solo las personas que están en liliana robeson puntocom saben las verdades de este mundo entonces salió con que yo me postulé para secretaria feminista además no feminista en la oea en el 2019 un organismo defensor de criminales y odiador de nayib bukele cuánto le estará pagando nayib bukele a este parado para que siga con el pan y circo entonces él saca aquí dos pedacitos del documento pero no dice la verdad porque 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 es muy bruto ni siquiera sabe leer un documento él solamente ve mi nombre y pude pone que yo era la que me estaba postulando es demasiado tarado no seas tan tarado aprende a leer documentos pero aquí yo te enseño primero que todo business es una compañía de marketing que también armé o sea es que he hecho de todo gracias por recordarme lo berraca que he sido que he hecho de todo y solita mi querido amigo cosa que usted no porque seguro que lo están ayudando allá en colombia desde los salvadores la agenda de la derecha es más cochina que la de la izquierda porque la de la izquierda pues ya todos sabemos que es una porquería que es comunismo pero la derecha está tapada es comunismo también haciéndose los buenos eso es peor ya saben que en este canal ni por uno ni por el otro porque son manejados por el mismo titiritero tan bruto que ni siquiera sabe que en este canal no vamos ni por la izquierda ni por la derecha entonces business para que sepan es una compañía de marketing que incluso les debo a todos mis seguidores y mis seguidoras que me están pidiendo ese curso enseñarles cómo hacer dinero online pero eso viene mis queridos amigos pero para contarles la verdad de esto de este bocón oportunista mentiroso y bruto muestra aquí está el documento que incluso lo voy a dejar ahí en la descripción para que lo vean a ver si no son tan tarados como este tipo ni siquiera leyó el documento cómo será de bruto my god qué susto eso siempre digo en este canal los más peligrosos no son los que nos controlan son estos tarados oportunistas esos son más peligrosos pero aquí les muestro quiénes eran las postuladas y aquí está lorena fries monleón de chile teresa chaustegui romero de méxico alejandra mora mora de costa rica ángela margarita rey anaya mi conocida de colombia y mi ozotis rivas peña de la república dominicana ellas eran las postuladas a la oea y aquí como ven cada persona postulada a respaldaban organizaciones o compañías o personas con diferentes hombres y con diferentes organizaciones y empresas como por ejemplo esta laura albornoz no sé qué el centro de democracia centro unitaria ahí ponían debajo quien la apoyaba y entonces si vamos hasta el nombre de mi querida conocida a mi bea alejandra mora mora todo el que los apoya aquí está ángela margarita rey anaya quien la estaba apoyando pues uno de los apoyos era biznesian mi compañía de marketing tarado yo no estaba en su lado para ninguna cargo de secretaria ni nada de eso no sea tan bruto y liana robeson fundadora y cio de biznesian mi compañía de marketing busquen ni siquiera hizo una búsqueda profunda usted que es periodista es un pobre diablo hermano apena da risa entonces mi compañía de marketing estaba ayudándole a ella y aquí les muestro el whatsapp la conversación con ana margarita porque yo todo lo muestro mis queridos amigos y aquí están mis queridos amigos para que vean lo tarado que es este tipo aquí en mi twitter que de hecho los invito a que me sigan en twitter es donde menos me censuran para que vean todo lo que yo coloco aquí les puse aquí está ella en un chat en whatsapp pidiendo mi ayuda con biznesian puesto que la izquierda se estaba tomando ese grupo líder de mujeres a nivel internacional pero obviamente ya sabemos en este canal como es la agenda y ella era la postulada para ese grupo de mujeres ignorante mitómano bruto tarado y aquí está si ven el pdf aquí ese pdf lo dejo aquí en la descripción para que vean todo el documento y aquí está todo el whatsapp para que se den cuenta mire ahí está lo abro para que vean ángela margarita rey ahí está la foto de ella ahí está el nombre de ella obviamente no les voy a dar el teléfono porque tampoco la voy a poner ahí pero ahí está bien claro en este whatsapp que ella me envió ese pdf que este tarado está mostrando y ahí decía entre las preseleccionadas para el reemplazo de la secretaria ejecutiva está una abogada colombiana cristiana y antiderechos ángela margarita rey anaya como como sabemos los antiderechos tienen una fuerte agenda internacional y una estrategia de copamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos y desde colombia ya se puso una de las peores fichas como representante del país alejandro ordóñez un corrupto misógeno antiderechos y por demás opus dei y quema libros y buenísimo me encanta hay que avisarles que es muy importante presionar a esta religiosa para que retire su candidatura debe entender que no tiene opción no tiene apoyo de nadie a esto todo es del whatsapp queridos amigos y aquí más abajito lo pueden ver ella me envía este documento tómenle foto y léanlo porque es en inglés tradúzcanlo tarado a ti te va a costar mucho porque no sabes ni siquiera hablar inglés y aquí decía la señora rey anaya es altamente respetada en el área de los derechos humanos y leyes internacionales tiene un alto conocimiento de latinoamérica también como el sistema interamericano y regional para el avance de las mujeres en todas las áreas tiene una experiencia extensa en los eeuu y en américa del sur y ha trabajado con muchas organizaciones no gubernamentales ongs universidades instituciones bla 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 que ella quién es con quién está no sé ni me interesa porque ella no es el punto para mí en ese momento como era colombiana vivíamos aquí en el área me pidió que la apoyara con business y yo la apoyé pero aquí como se dan cuenta mi punto era mostrarles que no era yo la que me estaba postulando para ningún secretaria ni para hacer ni para tener un puesto en la oea tarado solamente la estaba apoyando con mi compañía de marketing como les quedó el ojo como te quedó el ojo tarado pero sigamos y bueno mis queridos amigos después de tanta basura porque pues es que no es el primero acuérdense examna todo lo que despotricó de mí de mi canal del primer canal que me lo quitaron gracias a él a este ya muchísima gente que reportaban el canal porque él se estaba quitando seguidores porque les estaba diciendo a sus seguidores que trump también era del cabal y lo voy a seguir diciendo saben por qué porque vienen las elecciones del 2024 y los van a seguir manipulando pero bueno después de oír tanta basura de un ser tan ignorante pues que era obvio que estaba asustado porque es bien claro que los las ovejas que lo siguen despierten y se den cuenta de la verdad así que gracias porque sé que la gente que usted les manipula con la esperanza por lo menos verán este vídeo y a los inteligentes obviamente les quedará como que como así porque aparte de las mentiras yo les muestro el porqué así como en el momento samna estaba bien asustado y ahora que dice dice lo mismo que yo hasta este tarado lo admitió que samna se volvió igual de loco a mí lo único que les queda es decir que uno está loco claro que no tiene más argumentos si yo les muestro absolutamente todo cómo se maneja este mundo y cómo manejan las masas pero así como despotricó de mí y de mi canal no ha salido públicamente a decir que yo tenía la razón ahí sí escondidito porque todos los cobardes se meten el rabo entre las piernas no son capaces de enfrentar como este otro ignorante del menoni cuando despierte si no es porque le están pasando dineritos del salvador porque es bien claro la agenda que tiene ese canal además es tan bruto no se da cuenta que este canal no va ni por la izquierda ni por la derecha una persona comunista criminal que sólo la financia usted cree que voy a decir que mientras usted siga viendo televisión votando en elecciones creyendo en los medios oficiales de comunicación o sea todos los medios oficiales la media noticieros revistas conocidas confiando en su gobierno ni de la derecha ni de la izquierda pensando que los que tienen diplomas y certificados son los doctores o sea que solamente creen cuando la persona tiene su diploma preocupado por lo que los demás digan usted es otro borrego más y punto usted cree que una persona comunista haría eso diría eso si realmente fuera financiada por algún lado porque yo les invito a que busquen busquen donde he recibido el dinero porque es que hablar cualquiera habla cualquiera sale a decir uy a usted la financió tal pero es que uno muestra de dónde vienen los dineros porque yo aprendí de ellos mismos seguir el dinero quien lo financia busquen quien lo financia busquen quien me financia para que para que se den cuenta que nadie me financia me financiaran estaría como la tal periodista canosa en argentina a esa sí la financia que estaba en la televisión y después todo el teatro de que se salió y que es independiente y a la otra que le dieron un premio del periodismo y que yo no sé cuántas y se unen en otros canales y hacen cosas juntos y hacen referencias en diferentes países y los apoyan los congresos de los países y los apoyan instituciones importantes católicas y cristianas universidades manejadas por cristianos o católicos todos esos son lobos disfrazados de ovejas cuando me han visto a mí unida a alguien nunca aquí solita contándoles la verdad osha como me llaman muchos ya y aquí muy chistoso porque él dice que que me humilló que me humilló primero que todo para sentirse uno humillado primero tiene que valorar lo que usted dice lo que usted dice es basura todo lo que sale de su boca y de su canal es pura basura entonces primero que todo tengo que darle valor a la porquería y basura que usted habla para yo sentirme humillada usted simplemente otro oportunista otro como samna usted si es un criminal usted si es un comunista disfrazado usted si es porque esos mazones seguramente son los que le pasan el dinerito mijo y aquí compartí esto una mujer lo puso a cagarse a este parásito del gobierno de bukele vividor de los impuestos de los salvadoreños wow wow te creo te creo sb te creo aquí dice otra persona todos ustedes son una bola de payasos porque los despiertos los únicos despiertos son los que no siguen a ningún partido político ningún nada político más bien váyase a dar un viaje de hongos o sea fúmesela verde como lo puse aquí cuando no pueden superarte porque nadie tiene mi información porque no es que copie o no copie son mis análisis yo si soy analista mismo yo sí soy analista pero porque analizó y porque la gente que está en liliana robeson puntocom cada día llegan más si supiera se iría de blog porque cuando ven toda mi información se dan cuenta de las verdades porque yo no solamente hablo mierda yo no solamente hablo basura que es lo que usted hace que sale dice que a dar las noticias y que hace coge las noticias virales las noticias que salen en fox o las noticias que sacan los relos los medios masivos y usted opina ese es su análisis y usted opina cuando no pueden superarte sólo les queda inventar y difamarte gracias por hacerme conocer mi querido porque esos van a ver este vídeo y van a ver mucha más información y eso sí se los aseguro porque muchos de los de samna han vuelto a mí pidiéndome perdón entrando a mi canal privado viendo mi información y han quedado anonadados estoy acostumbrada a basuras como usted no se preocupen y aquí la gente que me sigue me conoce la única que dice la verdad no sé cómo aguanta tanto porque precisamente por eso porque conozco la verdad y sé cómo estos reales criminales operan se tocó con una sabia jajaja ahí era este estás y le digo estás cagado del susto que despierte a tus ovejas así que no me vas a bloquear no me vayas a bloquear porque él dice que yo no abro comentarios no y yo no abro comentarios porque siempre lo he dicho este canal es para dar la información no es para crear debates ni para que me opinen ni nada de eso yo les doy información si la creen bueno y si no también o sea de malas de malas realmente el que no vea mi información y de malas si no la creen la verdad desde el 2020 lo digo no es mi misión que me crean mi misión es darle la información si no está preparado pues de malas no crea pero eso sí todas las personas que están en liliana robeson.com y han visto más de 250 vídeos censurados de todas las redes sociales no van a tener que decirme ni mu porque ahí está toda la verdad censurada de todas las mentiras que están afuera especialmente del canal de este tarado que es pura basura jajaja y no me vaya a bloquear y lo más chistoso mis queridos amigos es que lo más chistoso es que todos los que les comentaron tanto en su vídeo basura de youtube como en su cuenta de twitter a todos los bloqueo mire a mí me bloqueo a mí también a mí también me bloqueo aquí mi amigo santi dice pues lo cogiste a punta de verdades y acá les saqué no bien no acaban de ver todo lo que dijo es tergiversado de la verdad pero así como puse a este oportunista no le importa la verdad y a esos canales que van o por la derecha o por la izquierda no les importa darles la verdad mis queridos amigos sólo les importa la fama el poder y nada más aquí le dicen que más se podía esperar de un fanático político que te parece más bien un pastor de iglesia predica y nada buenísimo exacto así que este parásito mis queridos amigos sólo habla mentiras tergiversa su lengua viperina pero cayó porque eso era lo que yo quería y solamente los inteligentes van a despertar es tan bruto que sólo leen por encima todos los documentos de investigar nada pero se hace llamar periodista que sólo toma las noticias del día y en español además porque no sabe nada de inglés las copia y pega y habla mierda diciendo su insignificante e ignorante opinión y sus focas sólo aplauden porque él sólo habla lo que las focas quieren oír se autodenomina politólogo analista analista de geopolítica y va por trump que son claramente manejados y controlados por el cabal real mis queridos amigos pero bueno ahora sí hablemos en serio porque en este canal solamente hablamos en serio y las verdades un rápido análisis verdadero porque trump es del cabal también como todos los presidentes y vean mi vídeo de bukele y también decodificando a trump que incluso me borraron de este canal porque me borraron decodificando a donald trump porque me lo bajaron gratis pestaña para todos a parte eeuu no es un país es una corporación el que entiende el que tiene dos dedos de frente entiende que una corporación la manejan los dueños y ponen presidentes o sí y os en las corporaciones esos son los presidentes eeuu es una corporación queridos amigos si entienden eso entienden todo pero como siempre digo solamente los inteligentes entienden los otros se quedarán ahí siguiendo al tarado de menoni que ha pasado con la caída del cabal que ha pasado que ya iba a caer eso era a propósito porque acuérdense que eso fue también antes de las elecciones que venía trump y q cuanon ahorita lo reactivaron también y allá están todos los todas las masas de borregos que siguen y los sombreros blancos donde están los sombreros blancos todo eso son simples mentiras mis queridos amigos y este mamarracho mentiroso oportunista se aprovecha de la ignorancia y la esperanza de la gente como hay miles y a propósito de bukele es que dentro de tanta masa de ignorancia siempre sale alguien con sentido común bebeca no nos engañemos no todo lo que brilla es oro hoy en día es muy difícil asegurar que el presidente está realmente en contra de la agenda pues ninguno bebeca despierta todos firmaron en 1992 con la onu para esta agenda la ignorancia es el virus de este mundo y miren acá ella precisamente muestra aquí un documento cancillería del salvador la cuenta de twitter de la cancillería del salvador ok pero aquí les tengo todo el documento completo porque es que yo no hablo solo la masura como usted esta ferro de los comunistas disfrazados de oveja con el fin de abordar los avances del marco de cooperación de las naciones unidas para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de la agenda 2030 tarado cancillería del salvador ay no pero es que mi presidente no sabe hay que tarado es demasiado tarado este tipo onu el salvador todos los países firmaron con la onu en mil novecientos noventa y dos todos los países están llevando la agenda 2030 tarado ustedes han sido parte de la transformación de nuestro país ahora son parte del brillo del salvador agradezco a estenberg y ven por su apoyo incondicional y respetuoso estar con nosotros para el desarrollo de proyectos que benefician a nuestro pueblo esa agenda se la están metiendo pero por todos lados mijito pero si bukele bukele es nuestro héroe y todas las pocas aplauden al tarado de menoni payaso oportunista mentiroso bruto jajajaja muy bruto jajajaja pero al fin salió una persona con sentido común todos los países están con la agenda 2030 duélale a quien le duela porque este es el canal de la verdad la coordinadora residente de la onu del salvador pues claro si es que todos los países ya firmaron con la onu el que no firme el que esté en contra de la onu se acuerdan de gadafi expresó que el salvador está profundamente comprometido a cumplir con sus metas internacionales tal como nuestro presidente bukele lo ha dicho hemos trabajado para conseguir una realidad que por décadas se nos dijo que era imposible y para los que no saben acuérdense este es mi cuarto canal como será de mentiroso y de manipulador que dice que lleva cuatro años hablando de mí hace cuatro años yo no estaba en las redes menso jajaja ni siquiera sabe contar desde el 2020 son tres años ok no cuatro primero bruto segundo usted fue el que empezó a hablar de mí con samna se acuerda y con nelsi y no tergiverse mis palabras lo único que yo he dicho de la tal nelsi es las mentiras también que decía como usted jamás me he burlado que se muera o no se muera eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando no tergiverse las palabras de las personas todos ustedes patri idiotas se unieron en contra de mi canal porque yo hablaba en contra de su héroe donald trump por eso es que me enteré que usted existía eso me enteré que todos ustedes parásitos porque son todos ustedes si son un virus hablaban de mí por eso me enteré y aquí la prueba un botón porque aquí tengo un vídeo donde muestro lo de samna ver esto en telegram me dio risa después de que te denigró e impulsaba en su grupo a denunciarte en youtube para que te cerraran el canal se jode él mismo con este comentario si ella es rara pero tenía razón yo creía que trump y los de q los de cuanon cumpliría su palabra liliana robeson está más cerca de la realidad lo dijo muchas veces sobre trump que era un impostor más y muchas verdades más mire acá no se acuerda ahí está primero de febrero del 2021 donde usted decía obviamente ya se hizo conocida y ahí está mi foto porque había otro de otro culto de los evangélicos que son los peores los peores hablando pestes mías porque hablé también de su culto y este parásito obviamente salió a hablar de mí en el 2021 obviamente ya se ha hecho conocida ahora dice que nadie me conoce pero en el 21 decía que obviamente se ha hecho conocida porque me conocen mucha gente mijo mucha y aquí les agrando porque esa era la foto de él estaba hablando su cuenta de telegram que a propósito borró porque borró su cuenta de telegram yo no borro mis cuentas de nada ahí está todo a mí me las borran pero usted borró su cuenta de telegram porque seguramente hay muchas cosas que ya no quiere que la gente sepa y aquí fue donde dijo obviamente se hizo conocida por su ignorancia menos mal que la gente inteligente si se da cuenta quién es el ignorante aquí querido ahora vean estos vídeos señor que dice que es muy conocido you will have a very successful 20 drapeuta cura were making tremendous progress i deal with these credible scientists doctors very very closely a great respect for their minds and they have come up things and they come up with many other cures and therapeutics over the years these are the people the best the smartest the most brilliant anywhere. The mightiest military in the long history of humankind. We have the best and most devoted workers ever to walk the face of the earth. And now we're combining all of these amazing strengths for the most aggressive vaccine project in history. There's never been a vaccine project anywhere in history like this. Finally complete the biometric entry exit visa tracking system which we need desperately. For years Congress has required biometric entry exit visa tracking systems. In my administration we will ensure that this system is in place. And I will tell you it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. You think that he supported everything, 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 but is gone with you, it will go by the people, they are not tarados. And this news of the abogado of his, look at this news. And listen to this news, dear friends, Dershowitz, Dice, obviamente, pan y circo. El grupo de la izquierda radical está impidiendo que Trump obtenga abogados de primer nivel a través de amenazas y acoso. Exactamente el mismo teatro que crean todos los impostores en contra de la supuesta izquierda. Este tipo es un sionista abogado de Trump. El abogado de Harvard, Alan Dershowitz, publicó un informe el jueves en la página web del Instituto Gatestone sobre los desafíos que enfrenta el presidente Trump para defenderse de los numerosos cargos frívolos de la izquierda comunista. Si se dan cuenta que es la misma narrativa que la de este tarado Menoni, porque eso ya es parte de esa agenda. Pero ahora vean este video que yo compartí también en el 2020 de ese abogado de él. Hmm. Clearly, you have no constitutional right to endanger the public and spread the disease. Even if you disagree, you have no right not to be vaccinated. You have no right not to wear a mask. You have no right to open up your business. Wait, can I stop you? Yeah. No right not to be vaccinated, meaning if they decide you have to be vaccinated, we have to be vaccinated? Absolutely. And if you refuse to be vaccinated, the state has the power to literally take you to a doctor's office and plunge a needle into your arm. Where is that in the Constitution? If the vaccination is designed to prevent the spreading disease. If the vaccination is only to prevent a disease that you will get, for example, if there's a disease that will kill you, you have the right to refuse that. But you have no right to refuse to be vaccinated against a contagious disease. Public health, the police power of the Constitution gives the state the power to compel that. And there are cases in the United States that bring forth. No se dan cuenta que la agenda sigue? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. President Trump, what is your message to the senators at your trial? We hope to move upon and change the power to this state. Why is it better to be here in Davos than in Washington, D.C.? Well, we're here meeting with world leaders, the biggest, most important people in the world. And we're bringing back tremendous business in the United States. And they're all here to see. I'll be making a speech and then we'll be leaving shortly. But I think it's very important. And the other is just a hoax. It's the witch hunt that's been going on for years. And frankly, it's disgraceful. We look forward to being here. Klaus has done a fantastic job. Allá está la UEF organizando todo para seguir con la agenda y todos los que tengan asociaciones de alguna manera con Davos y con todas esas cosas que son todos los presidentes también, pues obviamente la agenda sigue, pero les van a seguir dando pan y circo para distraerlos. Todos los que son realmente financiados atacan el otro lado ferozmente porque necesitan mantener la división. Acuérdense, la meta es la unión y es lo que no quieren. No quieren. Así que mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Si tienes dos dedos de frente, entiendes. Si no, sigue en el pan y circo. Todos los días llega gente nueva a lilianarobeson.com, sea desde hace rato o desde ahora. Bienvenidos al canal de la verdad. Algunos les gusta, algunos les disgusta y a otros les asusta. Pero siempre seguiremos aquí diciendo la verdad. Duélale a quien le duela. Gracias. 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 Gracias.